Soy reflejo de su voz Soy lo que quiere oír la gente Soy una desilusión Soy la mentira más frecuente Y soy su frase favorita Lo más cercano a sentirse viva Soy una mala noticia Soy la tormenta que arruina el día ¿Cómo morir? Cuéntale al mundo Yo te arruiné en un segundo Sobran las palabras Me odia, me ama Voy donde tú quieras Voy, soy la sombra permanente Doy lo que tú quieras Doy, nunca será suficiente Y estoy creando pesadillas Lo más cercano a sentirse viva Soy una mala noticia Soy la tormenta que arruina el día Corre, cuéntale al mundo Yo te arruiné en un segundo Sobran las palabras Me odia, me ama Corre, cuéntale al mundo Yo te arruiné en un segundo Sobran las palabras Me odia, me ama No, no, no Yo te arruiné en un segundo Sobran las palabras Un salto Quéntale al mundo Adiós Una, una, dos Enforné Un salto Cuéntales Doors Si no Corre, cuéntale al mundo Yo te arruiné en un segundo Sobran las palabras Me odia, me ama Corre, cuéntale al mundo Yo te arruiné en un segundo Sobran las palabras Me odia, me ama